En 2023, 73 niños entre 0 y 14 años perdieron la vida por no usar un sistema de retención infantil. Y estas cifras se engrosan además por la imprudencia en las vías de nuestro país. Para Andrea Cordero, de niños más seguros, usar el sistema de retención infantil debe ser una prioridad. Utilizar estos sistemas de retención infantil de forma correcta puede llegar a ser un determinante entre la vida y la muerte ante un choque. Y por esa razón, niños más seguros está comprometido con la seguridad vial infantil. El uso de la silla o el sistema de retención infantil es obligatorio en nuestro país. Actualmente en la ley de tránsito se contempla la existencia de este requerimiento, de esta obligación de colocar los asientos portabebés. El cumplimiento de estas normativas rige desde agosto del 2021 y los GAT son los responsables de hacer controles. Ellos son los que son llamados, los primeros llamados a hacer cumplir con esta ley. Porque ahí es donde se presentan la mayoría de los siniestros. Y si usted no cumple, existen sanciones. La sanción por el no uso de la silla es del 10% de un salario básico. Pero lo principal es que si existiera un siniestro, la sanción es la vida de su hijo. Que además de cumplir con la ley, debe ser responsable con sus hijos y precautelar su vida. Por eso la elección de una silla de retención infantil es muy importante y la forma adecuada de usarlo. Lo que se ha evidenciado es que los sistemas de retención infantil usándolos correctamente puede llegar a disminuir hasta un 85% la probabilidad de fallecimiento. Llevar a los niños en orientación hacia atrás o a contramarcha el mayor tiempo posible siempre se aconseja porque puede llegar a disminuir hasta un 90% las lesiones graves o fatales. Cuando se adquiere un sistema de retención infantil, ayuda a proteger en cinco formas. Mantener al niño dentro del vehículo, compactar las partes más fuertes del cuerpo, disminuye la fuerza de choque de manera uniforme, ayuda a disminuir la velocidad en el cuerpo, protege órganos importantes como cabeza, cuello y columna. Padres como Gabriela y Wellington tuvieron que buscar asesoría para poder comprar el sistema de retención infantil adecuado para su vehículo y de acuerdo a la edad de su nena. Entonces yo hace algún tiempo atrás ya había seguido a André en redes sociales, entonces fue ahí donde la busqué y la verdad fue muy buena la asesoría que nos brindó, nos dio mucha información que no teníamos conocimiento y nos ayudó a elegir el car seat perfecto para Dani. Ahora que saben cómo instalar en su vehículo el sistema de retención infantil para poder transportar a su niña, ellos también ir con toda la tranquilidad sabiendo que están cumpliendo con la ley y sobre todo la protección de su niña que es lo más preciado que ellos tienen. Como te digo en todo lado creo que debes tener una asesoría para comprar algo importante porque es la vida de tu hijo, es la vida de tu hijo la que está ahí y tú necesitas de esa asesoría para estar seguro de que ese es el car seat, ese es el car seat que se adapta a ti y a tu auto. La asesoría para poder comprar un adecuado sistema de retención infantil es muy importante ya que en el mercado existen muchos modelos y diversas marcas, no todos están adaptados a la necesidad de cada usuario, para cada edad, para cada modelo de vehículo existe un sistema de retención infantil.